Aprende tres regates de Messi en tres minutos o menos, así que comencemos. Primer regate. Lo primero que vamos a hacer es hacer un cambio brusco de dirección para desequilibrar un poco a nuestro oponente y salir en la dirección más lejana de él. Como segundo paso, una vez que el rival viene por nosotros, vamos a darle un ligero toque con parte externa al esférico en dirección contraria de donde viene el rival. Esto va a ocasionar que el oponente se vuelva a desequilibrar, intentar regresar por ti y ahí es donde entra el tercer paso, que es con el otro pie darle de igual manera con parte externa otro toque regresando a la posición original a la que íbamos. Regate número 2 Para este skill es una combinación de dos movimientos. El primero consiste en realizar una finta, un engaño al oponente. Con nuestra pierna dominante la vamos a elevar y realizar un movimiento rápido y brusco como de que vamos a salir hacia una dirección. Y al hacer esto, nuestro pie de apoyo también tiene que dar un pequeño salto para que en el momento en el que nuestros dos pies estén en la tierra, estén un poco separados y bajamos nuestro centro de gravedad. Y ahí es donde hacemos el paso número 2. La cual consiste en realizar dos toques con parte interna entre nuestros pies para quitarnos al oponente y salir a velocidad. Regate número 3 Este es de mis favoritos porque prácticamente Messi no toca el balón. Paso número 1 Vamos a darle un ligero toque al esférico con parte interna, siempre de forma lateral y en automático cuando hagamos esto, tenemos que hacer una finta, un engaño de que vamos a salir hacia esa misma dirección. Por lo tanto, tenemos que pisar fuertemente en el piso, bajando nuestro centro de gravedad, semiflexionando un poco las rodillas para hacer más creíble esta situación. Paso número 2 Una vez que el rival haya creído esta situación, va a ir por nosotros. Y lo que vamos a hacer es, sin tocar el balón, nuevamente hacer otra finta hacia la dirección contraria. De igual manera, pisando fuerte, semiflexionando rodillas y bajando el centro de gravedad. Y ahí es donde va a entrar el paso número 3. El cual consiste en dar un pequeño salto de forma lateral y al mismo tiempo simular que vamos a darle un toque con parte interna al balón. Pero vamos a seguir haciendo fintas, no lo vamos a tocar, esto es para engañar al oponente. Este salto, este movimiento es simplemente para quedar bien posicionados. Bajamos nuevamente el centro de gravedad, de tal manera que el esférico nos quede justamente en la parte externa, en la cara externa del pie y solo tenemos que salir a velocidad. ¡Suscríbete al canal!